¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un Apple 25, yo soy Alejandro y el día de hoy hablaremos de la lista de precios actualizadas de los iPhone aquí en México, así como los modelos disponibles a la venta. Todo esto a raíz de la salida del iPhone 14, así que sin más, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Nuevo aquí en México, empezando con el modelo más económico, es el iPhone SE de tercera generación. En su versión base de 64 GB está en un precio de $11,499 pesos. Bueno, vaya, aún así se me hace un precio bastante elevado por un iPhone SE. Un cascarón del iPhone 8 de ya hace varios años. Entonces, bueno, $11,499 pesos. Y de este tenemos el iPhone 12. El iPhone 12 en su versión de 6.1 pulgadas. Bueno, es el modelo, todo pantalla, más económico y más activo que actualmente va a tener Apple en stock. Tenemos el costo de $14,999 pesos por un iPhone 12, señores. Bueno, tiene sus ventajas. Un salto importante después del iPhone 11. Así que, por $15,000 pesos, bueno, tenemos un iPhone 12 completamente nuevo, directo con Apple. Seguido del iPhone 12, vamos a tener disponible el iPhone 13 en sus dos versiones de tamaño. El 6.1 y el 6.7 me parece. Correganme si estoy mal, pero son en sus versiones normales. No tenemos a la venta ya el 13 Pro, ¿ok? El iPhone 13 en su versión base empieza en un costo de $16,000 pesos. Bueno, $15,999 pesos, ¿vale? Seguido de esto, bueno, pues ya tenemos un aumento como de $2,000 pesos, casi $3,000 pesos en la versión de aumento de tamaño. Claro, estos dos en su versión de menos capacidad. Si queremos más capacidad, obviamente va a ser más caro, aumenta como $2,000 pesos por capacidad. Así que, bueno, $12,000 y $13,000 en stock solamente. En cuanto a las nuevas versiones, el iPhone 14 y el iPhone 14 Pro. Bueno, pues el iPhone 14 empieza en un precio base de $20,999 pesos. Creo que ya son de 128 GB. En la caja solamente encontramos el USB. Todo esto por la campaña de ecología y los de reciclaje y todo esto. Bueno, pues solamente encontramos el USB en la caja del iPhone 14. Ok, el iPhone 14 que comparte el procesador con el iPhone 13. El mismo diseño, nuevos colores. Pero con las novedades del detección de choque, la antena satelital. Y, bueno, pues una versión un poco más potente del chip A15 Bionic que incorporaba el iPhone 13. Por $21,000 pesos vamos a tener disponibles el iPhone 14 aquí en México, señores. Así que, bueno, sobre la versión Plus. Aumenta como $2,000, casi $3,000 pesos para la versión Plus, que es exactamente lo mismo. Un poquito más grande, 6.7 pulgadas. A comparación de las 6.1 pulgadas del iPhone 14 normal. ¿Vale? Ahora, hablemos del más caro. El iPhone 14 Pro. El iPhone 14 Pro se encuentra en un precio base de $25,999 pesos, señores. Así es, por $26,000 pesitos vamos a poder estrenar las maravillas y toda la innovación tecnológica del iPhone 14 Pro. ¿Vale? En su versión de 6.1 pulgadas. La versión Pro Max empieza en un precio base como de $28,000, $29,000 pesitos. Así que, por casi $30,000 pesitos aquí en México, podemos estrenar un iPhone 14 Pro Max. En su versión con menos capacidad, claro, 128 GB, ya saben, casi $30,000 pesos por 128 GB de almacenamiento. Y todo lo novedoso de la pantalla casi completa, sin el estorboso y antiguo notch que tenemos en el iPhone anterior. Y sobre todo con la isla dinámica, las nuevas antenas artificiales y los lentes mejorados para la cámara profesional que tenemos en la parte trasera del iPhone 14 Pro Max. Y bueno, es lo que vale un iPhone aquí en México, señores. Un iPhone nuevo, un iPhone directamente en tienda. Ok, por casi $30,000 pesitos podemos disfrutar del iPhone 14 Pro Max. Y por $20,000, bueno, $22,000 pesitos disfrutaremos del iPhone 14 normal. Así que, bueno, por un precio abajo de $15,000 pesos encontramos solamente dos opciones. El iPhone 12, en su versión base, en su versión más básica. Y por $11,500 pesos el iPhone SE, recordemos que es un iPhone 13, en cascarón de iPhone 8. Así que, bueno, señores, este es el precio de un iPhone. Pero vamos a hablar, vamos a hablar de la versión más cara. El Pro Max de 1TB de Promoria. Así es, amigos, por $42,000 pesitos podemos tener el iPhone Full, lo más caro aquí en México, el mejor iPhone con la mejor capacidad de memoria. Y claro, claro, en la versión Pro Max, si le aumentamos casi $6,000 pesitos, podremos tener la garantía del Apple Carb Plus con todos sus beneficios. Claro que esa es la garantía más económica, hay más cara. Así que, tener un iPhone Pro Max, un 14 Pro Max de 1TB con el mejor equipamiento en cuanto a garantía, con todos los cuidados que apuente por hacer. Técnicamente vendrán costando en México aquí como $50,000 pesitos, ¿vale? Entonces, eso, eso me puso a pensar en qué podríamos hacer o qué podríamos comprar con esos $50,000 pesos aquí en México. Lo que vale un iPhone 14 Pro Max de 1TB con garantía extendida y con todos los servicios en caso de robo o pérdida de un accidente. Bueno, pues, tengo opciones, tengo opciones. Por ejemplo, déjenme saber aquí en los comentarios si quieren que haga este video. Pensé incluso en 5 opciones de autos en México, autos usados que podríamos comprar con lo que vale un iPhone Pro Max. Vamos a quitar la garantía extendida, vamos a dejarlo en los $42,000 pesos. De verdad, tengo 5 opciones. ¿Qué les parecería si subimos este próximo video? Déjenos saber aquí en los comentarios si quieren que les dé mis opciones, lo que yo he encontrado. ¿Qué autos podemos comprar con un iPhone Pro Max de 1TB aquí en México? Déjenos saber aquí en los comentarios. Y bueno, chicos, pues, estos son los precios actualizados y la línea actualizada de los modelos disponibles de iPhone en venta aquí en México. Cuéntame, ¿cuál tienes pensado comprar para finalizar este 2022 y empezar este 2023, próximo 2023? Que cada vez se acerca más. Déjenos saber aquí también en los comentarios cuál es el que planeas comprar. ¿Qué modelo de esta nueva línea y con estos nuevos precios te convence para que adquieras en los próximos días o meses? ¿Por qué no? Así que bueno, chicos, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete al canal y no olvides activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subimos cada semana. Yo soy Alejandro y esto es Zona Apple 25. Nos vemos en Apple. ¡Suscríbete al canal!